Bueno, vamos a ver cómo importar una parcela en Bobbale hecha en la dosificación variable con Satibun. Vamos a Satibun. Teníamos ya una dosificación variable. Se nos ha cerrado la sesión. Vale, la parcela es esta, Gonzalo, ¿verdad? Colquemos cualquier fecha, vamos a zonificar. Ya había una zonificación creada anteriormente, por eso nos avisa. Tenemos estas tres zonas definidas. Vamos a ponerle una dosis de fertilizante base de 400 kilos, ¿vale? Y vamos a dar al botón exportar. Vamos a seleccionar en la pantalla otro, otro modelo, porque es para una abonadora Bobbale. Vamos a exportar. Va a generar este fichero con el mapa. Le vamos a llamar... ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué municipio es esto? Esto, Medinaceli, bueno. Medinaceli, ya vamos. Medinaceli. Descargar.zip. Iniciando descarga. Ya la ha guardado. Digo, abre el archivo. Es un Medinaceli.zip. Le vamos a dar extraer. Va a crear una carpeta que se llama Medinaceli. Ya está extraído en la carpeta de Downloads. Vamos a la aplicación de Bobbale. ¿Vale? Vamos a ir a Menú. Importación.shp. Vamos a dar aquí que lo coja en Local. Vamos a buscar la carpeta donde la hemos creado. No es en Zona. Este era un proceso que estamos en Descargas. Medinaceli. Carpeta Medinaceli. Seleccionamos esta carpeta. Damos a Permitir que dé acceso a esa carpeta Bobbale. Nos ha reconocido eso. Hay un archivo de .shp dentro de esa carpeta. Aceptamos. Nos pregunta cuál de los campos que viene tiene la dosis de fertilizante. Qué campo tiene la dosis. Tiene dos campos. Zona. Quizá uno, dos, tres. Las tres zonas. O Rate, que es el que tiene la dosis. Rate es dosis en inglés. Damos a Aceptar. Y ya nos la ha cargado. Nos pone esta leyenda de colores. Se parece a la de Satibum, pero no tiene nada que ver. Le doy a Importar. Archivo .shp. Importado con éxito. ¿Ok? Y ya hemos importado en la aplicación de Bobbale. ¿Vale? Ahora, cerro el menú. Y cuando le damos a Aceptar, está en modo de demostración porque no está conectada. Y le seleccionamos mapa de aplicación. Tenemos aquí este, que es el que hemos importado. Damos a OK. ¿Vale? Dice que ahora mismo está en modo de demostración. Pero ya estaríamos en disposición de arrancar haciendo una dosificación variable con este mapa de aplicación. ¡Gracias!